El profesor José Manuel Ramírez Oliva enfrentó a una enardecida población que intentó tomar la justicia por propia mano luego de descubrirlo con material pornográfico en el que utilizó a menores de edad de esa comunidad. Las víctimas son alumnos de un jardín de niños de entre cuatro y seis años de edad, todos vecinos del poblado de Tlalistac, en el municipio de Cuicatlán. Una mujer dijo haber sorprendido al maestro José Manuel Ramírez Oliva tomando fotografías de las partes íntimas de su nietecita. El mentor fue detenido y llevado a la cárcel pública. En su teléfono celular y una computadora, los padres de familia le encontraron imágenes de menores de edad desnudos. Con información de MBM Televisión.